¿Cómo fue Ingeniero hoy? ¿La mía cómo es esto? Basta de esto de la mía, la mía está... Tengo que pensar... Esa frase se escuchaba, se escuchaba por los muchos empresarios que lo iban a visitar. Todo bien, te acompañamos con la reforma y todo, pero la mía no me la toques. Qué fuerte. Y bueno, eso es lo que se viene ahora. Por eso no se presentó de nuevo. Porque ya sabía que le iban a decir eso. Qué misterio. Por eso se tiene que presentar uno que siempre le da a todos. ¡Ah! ¡Qué palitró! Él le dice, toma la tuya, toma la tuya, que en realidad es la de todos. Está enojadísimo. Se picó. ¿Lo puedo llamar el domingo? Sí, sí, claro. Perdón, perdón. Perdón. ¿Cómo fue la frase que dijo recién? Por eso se presentó. ¿Quién dijo? Se presentó a alguien que siempre le garantiza a todos con los que se junta. Tomá, esta es para vos, esta es para vos. ¿Pero qué? ¿Está hablando de quién? ¿De Horacio Rodríguez Larreta? No, no. ¿De quién? Lo dijiste vos. No, 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 hombre. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? No, no, hombre. No, no, hable. ¿Cuántas circulaciones en off, no? ¡Upa! Están congestionadas las avenidas del off. ¡Ah, mamita! Las avenidas del off están atiborradas de vehículos. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Qué embotellamiento! Los caminos del off se bifurcan. ¡Que no cesa! ¿Qué hay en tus off? ¡Tremendo! ¿Qué hay en tus off, Alfredo? Claro, claro, claro. En mi off me dicen que Patricia se quiere ir a la bosta. ¡Epa! ¡A la mierda! Bueno, cuidado. ¿En serio? Mirá qué elegante. Alfredo, lo quiero felicitar. Lo quiero felicitar. Muchas gracias. Usted ha sido uno de los grandes valores que ha mantenido el ecuanimismo. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias por tanta coherencia. Muy bien, muy bien. Ahí en medio de... Gracias, Changuito. Bueno, para... Hagamos una recorrida de off. Ernesto, ¿qué tenés vos en tus off? Es un niágara de off. ¿En tus off qué tenés vos, Ernesto? No, no, nada. Yo no... Habitualmente... Lo que hago es más que nada analizar. Claro, claro. Ni bien ni mal esto, ¿no? Están en off tus off. Y parece que por el momento no hay nada novedoso. ¿Cómo, Ernesto? ¿Nada? ¿Qué sería lo novedoso? Definime nada, Ernesto. Claro. Bueno, que se hizo explícita una ruptura. No. Ayer lo dijo Hernán Lombardi en la televisión, porque no se blanqueó la situación. Hay larretismo y hay macrismo. Macrismo, ya está. Ya está. Ya está. A mí lo que me asusta es que el bulrichismo termine reemplazando al macrismo. Epa, epa. Y allá vas... ¡Bulrichistas! Mami. Un corrimiento hacia la derecha. Y claro. Hacia la extrema derecha, como le dices. Qué momento. Como en el 2003, que yo dije, López Murphy va a entrar al balotaje. Tengo que votar a Kirchner. Ah, la pelota. Hay que evitar eso. Claro. Bueno, no quiero que pasen 20 años. Qué visionario, ¿no? Mami. Sigue recordándolo mí. 20 años después la misma amenaza. Claro, claro. Y entonces, ¿qué pasa vos? No, no, no. ¿Vieron la plataforma de campaña de López Murphy? Sí, sí, sí. Voy a eliminar las bicisendas. Sí, sí, tremendo. Se ganó tu corazón, ¿no? Yo lo voto también. Vamos. Con Zurdeli lo votamos a López Murphy. Espera, es difícil, es difícil, ¿no? Es difícil. Una plataforma más... Cuando estás llegando acá, jugado, y buscás para estacionar, ¿te acordás de las bicisendas? La plataforma más directa que eso, de ataque más directa, porque vos... Amá, me pones eso. Décimo. No, no. Ahí, entre las primeras cosas, voy a eliminar la bicisenda. Por lo menos que gobiernan Recoleta, Barrio Norte. Cerrá, cerrá. Claro, claro. Cerrá, toda. Hay que ver a otro candidato. Claro, claro, claro. ¿Por qué no dividimos? Una avenida, directa de una avenida. Mira, se me ocurrió recién. Mira, escuchá. Si hay tanta comuna y tanto candidato a jefe de gobierno, ¿por qué no dividimos todo en jefes comunales? Cierra. ¿Y cómo? Y una comuna para García Moritán, otra para los urdeles de Corea Santoro. No, no se puede. No, no se puede. ¿Otra cuadra? ¿Al quinerismo cuál le dan? ¿Al quinerismo? Lugano. Lugano. Dale Lugano. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué Lugano? Soldati Lugano. Lugano, todo eso. Lugano, todo eso. Lugano, todo eso. Lugano, todo eso. A ver si lo pueden cambiar. Quique, ¿sabe lo que pasaría? Inventarían más impuestos. Ahora en cada municipio no va a funcionar eso. No va a funcionar. Imagínate. Ya que hay idea de partir la matanza, ¿por qué no partimos la capital? Y repartimos entre todos los candidatos. Quique, no les des idea que la van a tomar y nos van a aumentar los impuestos a todos. Es cierto. Yo la tiro allí. Exactamente. Para... Yo tengo un archivo, ¿eh? Ah, ¿tenés un archivo? ¿Trajo algo? ¿Un archivo? ¿De qué? ¿De qué? A ver, ¿qué traje? Viene carpetazo para Nelson, me parece. Carpetazo para mí. Sí, Nelson, sí, sí. Viene carpetazo. ¡No! Domingo 10 de mayo de 2009. Sí, sí. A ver. Es acción política del diario Perfil. Sí, sí. Donde firma Alejandra Agallo. Sí. Ella firma en Economía. Pero yo no trabajé en Perfil. Usted no sirvió columnas para Perfil. Claro. Y donde Nelson es uno de los alumnistas estrellas. Mirá la foto. Joaquín Morales, hola. Julio Cobo. Daniel Scioli, Magdalena Ruiz Guiñazú. Ajá. Y Nelson Castro. Anoche en la Feria del Libro. Ajá. ¿Y cómo tituló Perfil ese día? Nelson Castro logró lo impensado. Juntar a Scioli y a Cobos alrededor de una mesa. Mirá. Presentación del Libro de los Vicepresidentes. El Presidente. Qué divertido. Mientras se anunciaban los nombres de las listas, porque era claro, la previa a la elección del 2009. Claro. Los dos vicepresidentes de la era acá participaron en la Feria del Libro. Sí. De la presentación del último libro del periodista Nelson Castro. Qué grande. Esto era lo último vestigio de civilización. Claro, claro, claro. Usted no cuestiona eso. Los últimos vestigios de arqueología. Usted no lo cuestiona eso. Está bien, está muy bien. Daniel Scioli y Julio Cobos contaron anécdotas sobre sus relaciones con el matrimonio presidente. El Libro de Castro da detalles inéditos sobre el rol de los diferentes vicepresidentes de la Argentina. Ajá. Los primeros en la línea de sucesión desde la época de Bartolomé y Vistre hasta la actualidad. Un interesante relato histórico de traiciones, desplantes y lealtades. Está para el segundo libro. No, continúe, continuará eso. Son varias temporadas. Ah, porque además en el off. Es como un folletín. En el off. Los dos hablaban peste de Cristina. Siempre me acuerdo. Mirá lo que decía Morales. Mirá el gobernador. Me he dado cuenta de que los vicepresidentes son más honestos y respetuosos que los presidentes. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Por eso no me valoran, pero tú vos, les digo que yo elegí bien el lugar de la fórmula. El nuevo libro tendría que tener a Cristina. Soy un fenómeno. Soy la mejor. Yo. Palabra de Daniel Scioli. Y a Vudú tendría que tener. A Vudú. Imagínense. Claro, eso fue antes de Vudú. Mirá lo que dijo. Ah, tremendo. Sobre Alfonsín dice, don Raúl. Llámeme, escriba que le voy a preguntarle, Lubris. Es birro. Dice Scioli. Dígame en la cara lo de Lubris. Don Raúl fue una suerte de consultor. Le pregunté. ¿Qué era lo que un presidente necesitaba de su vicepresidente? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Lealtad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ideas? Y después dijo. Ese inútil necesita todo. De mí. Mirá lo que dijo Daniel, Cristina. Me llevó un tiempo encontrar mi papel como vicepresidente. Papel higiénico era el tuyo. Yo lo encontré al toque. Lo encontré el primer día. Y el de presidente también. A su turno, Cobos comentó que antes de asumir como vicepresidente, compartió una hermosa cena con Scioli, donde desplegó su experiencia durante la presidencia en Estorquín. El exgobernador de Mendoza aclaró que las circunstancias y los episodios que le tocaron vivir a él y a Scioli fueron diferentes. Diferentes tipos de alfombras fueron. Vos ves eso. Alfredo. La historia argentina supera cualquier cosa de García Márquez. Es el eterno retorno. Sí, pero supera cualquier libro de realismo mágico. Dios mío. Mirá lo que dice. Mirá lo que dice. Esa es cosa que voy a decir. Pero además, perdón. Esa es la evidencia de paradoja. Esa es la feria. Hasta ese momento, en la feria del libro, no pasaban las barbaridades que hubo. Que pasaban. Que pasaban. Que pasaban después con las irrupciones de grupos kirchneristas interrumpiendo presentaciones. ¿Se acuerdan? Pasó de todo. Sufrimos. La paradoja argentina. Esto es una paradoja. Claro. Es una paradoja de la Argentina. Porque decís, mirá vos esto. Qué increíble. Y aparte, utilizar el espacio de la feria del libro para generar situaciones justamente de violencia y no de intercambio en un lugar donde justamente lo que protagoniza ese lugar son las palabras. Claro, se celebran las ideas, ¿no? Las palabras. Como con respecto a la 125, a su voto positivo, dice, lo hice pensando en el bienestar del país con ese momento. Y después, Scioli, dice que el público que lo cruzaba en ese momento le exigía más seguridad en las calles. 2009. Mirá, qué tremendo. Ese sí, ese sí. 2009. Sí, una cosa increíble, porque además el kirchnerismo se había enojado. Mami, tal la historia. Bueno, pero a Víctor Hugo tenemos que escucharlo. Sí, ¿no? ¿En off o en on? No, 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 porque además todo... Quiero felicitar a Horacio Rodríguez Larreta por su valiente decisión de enfrentar, junto a Martín Lustó, a la familia Macri. Porque es una familia, y digo familia, familia, como si fuera una mafiosa familia. Una familia de mafiosos que viene lucrando con el Estado desde la época más oscura de la dictadura militar y que hizo Horacio Rodríguez Larreta se plantó. ¿Podemos relatar el momento del anuncio de Larreta, Víctor Hugo? ¿Podemos relatar el anuncio de Larreta? Así que lo está por presentar como el candidato de Cristina, ¿no? Ahí va a presentar un spot Horacio Rodríguez Larreta donde dice el futuro es sin grietas, sin extremos, sin polarizaciones, sin Macri. ¿Y vos qué haces entonces? Yo estoy. ¿En dónde? Con Horacio. ¿La tuya está? Lo banco a Horacio Rodríguez Larreta. ¿La tuya está? Por supuesto. Banco sus vicisendas. ¿Ah, sí? Sí. Si tengo que optar. Sí. A ver. Tiene todo el... Horacio Rodríguez Larreta es un... Cartón lleno, ¿no? Le gusta las vicisendas. Es un gran administrador. ¿En serio? Un gran administrador. En serio, mirá. Sí, sí, mirá. Pero aumenta el impuesto municipal. La verdad es que todo lo que no esté con Macri, a Victor Hugo le gusta. Es que esa es la estrategia de Larreta. Es que son los votos que va a necesitar para llegar a presidente. Así que con esto me está seduciendo. Mirá. En serio. Con esta decisión de enfrentarse a la mafia mediática, empresarial y judicial que encarna Macri, me está seduciendo. Ah, la mierda. Me está seduciendo. Esto es fuertísimo. Muy bien, Horacio Rodríguez Larreta. Andan cortos de candidato. Andan cortos de candidato. Es el mejor candidato. El que tiene usted. Es tremendo. Incluso, una fórmula, Horacio Rodríguez Larreta, Guado de Pedro, no me desagraba. Ah, la mierda. Para nada. Creo que no lo va a votar mucho el electorado. Lo estoy pensando. Lo estoy pensando. Me la diste la mente. Escuchame. ¿Qué fumaste? Escuchame. Sería un gran ejemplo de moderación. Bueno, no. Lo que tanto piden los medios, ¿no? Escuchame. Una fórmula moderada. Pásame la lapicera. Lo blanco del ojo. No coinciden en nada. Está cerca de lo de Grabois. No creas. Con la fórmula de Rodríguez Larreta-Massa. Está cerca de Grabois, Víctor Hugo. No, Grabois lo que dijo es que era amigo de Massa. Bueno, bueno. Más o menos dio idea de que podía estar eso, ¿eh? Había una conjunción ahí. Yo quiero saber qué escriben. Bueno, se pueden juntar. ¿En serio? Se pueden juntar. Contesta, porque contesta, lo somos. Sergio Massa. Se pueden juntar. Soy muy aplicado. Se pueden juntar. Les quiero contar un dato de Larreta. Iba a dar una charla. Sí, sí. Vieron que cuando hay elecciones siempre las entidades económicas o las cámaras empresariales hacen ruedas de candidatos. El 21, la semana que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Iba a dar una charla en la Fundación Libertad y Progreso. ¿Adivinen qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvo un problema de agenda. Pero mirá vos. A último momento. ¿Y para cuándo se suspende? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cuándo? ¿Dos o tres días después? Mirá. No. Nada. No. ¿Una semana después? No. Al 15 de mayo. Mirá. Saquen cuenta. Porque cuando hay un problema de agenda uno lo corre dos días. Igual es tu análisis. Y me parece que no tiene, no quiere hablar públicamente. Claro. Sí. Bueno. Porque ahí claramente... Pero hoy no habla, hoy no habla en la rural. Hoy tiene que hablar en la rural. Hoy tiene, hoy tiene 20 minutos. Debería. Hoy sí, sí, hoy habla en la rural. Quería hablar, ya habló Miley, no sabemos qué dijo Javier. ¿Qué dijiste en la rural? Falta Esqueretti. O sea, digamos, ya la sociedad rural ya me estuvo elogiando porque me ven como amigo del campo. No me digas. Quiero eliminar retenciones. ¿Y te cruzaste con oración? ¿Y te cruzaste con oración? No. No me cruzo con esa persona. ¿Y le daría la mano? ¿Le daría la mano? ¿Le daría la mano? ¿No se le dio el gusto? ¿Cómo? No, o sea, digamos, no. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Dónde está el gestor republicano? Bueno. No tengo por qué darle la mano. La libertad. No tengo por qué darle la mano a un sucio comunista. ¡Epa! A una persona que le das la mano y te traiciona. Muy bien. Sí. Después se la lava. ¿Ya le pasó a Gusto que le contestó de esa manera escatológica? Ustedes recuerdan, ¿no? Sí. Me pasó con Gusto. Sí, sí. ¿Y qué le dijo? Me genera repulsión. Totalmente. Fue escatológico. Sí, sí. No le dio la mano. ¿Hay que darle la mano a la persona que nos dividió? Claro. Ustedes se olvidan del 2008. ¿Eh? Que quiso subirle impuestos al cambio. ¿Ustedes se olvidan de eso? ¿Y usted une? ¿Usted une? Sí. Uno a los decentes. Sí. Bueno, ahí con más latón. No, bueno. Sergio Monchano está. Pero tuvo problema. Mi hermana, que es el jefe. Sí, sí. Dijo Costa. Es la que pone los límites morales. ¿En serio? Mapa. Es la que pone los límites. Mapa. Mi hermana, mi rabino y mis hijitos de cuatro patas son los que ponen los límites morales. Ah, amigo. O sea, digamos. Ah, los hijitos de cuatro patas. ¿Y el rabino qué le dijo? No. O sea, digamos, dialogo con él todos los días. ¿Cuántas horas? Eso me voy a convertir. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas horas de diálogo con el rabino? O sea, digamos. Consejero. Bueno, muchas horas. ¿Y tiene tiempo para eso? Sí, claro. Sí, porque bueno. Bueno, total, en la Cámara de Diputados no hace nada. Digamos, hoy se puede hacer videollamadas. O sea, digamos. Bueno, pero hay que tener tiempo igual. Se puede hacer por Zoom. O sea, digamos. En la Cámara de Diputados, o sea, los que tienen que convocar a sesiones, no somos los libertarios, ¿eh? No, ya sé. Bueno, o sea, digamos. Tampoco aportamos. Quiero tu mismo rigor con la casta. No, cuando hubo sesiones no estuvo. En varias. Cuando hubo sesiones no estuvo. Javier, ¿y ahora qué? Porque me gana la mía. Bueno, bueno, bueno. Ya está, ¿eh? Ya está. Tengo que ganar la mía. Ya está, no estuvo. No estuvo. Vamos. Javier, y ahora con todo esto que pasa en PRO, ¿qué estás analizando? Porque escuché ayer tus declaraciones diciendo que no descartabas alianzas antes de las PASO, después de las PASO con Macri y Bullrich. ¿Qué está pasando? Bueno, ellos están dispuestos a juntarse. Totalmente. Si quieren venir a la Libertad, avanza. Bueno, hoy... ¿Ustedes irían juntos por el cambio, con Larreta, con Gustó? Juntos por el cargo, no. Y Bullrich. ¿Y cómo se llamaría la nueva alianza? Bueno, o sea, digamos, sería Juntos por la Libertad. Ah. Bueno, hoy... J... ¿Qué se ríen? ¡Mierdas que hay en escena! ¿Qué le pasa? Mirá, tenías Inpector en el nombre de la alianza. Acá está pasando algo que no sabemos. Obvio, obvio, algo pasó. Ya lo dijo también... J por L. J por L. Ya lo dijo Espert. Que era Juntos por el cambio y la Libertad. Claro, totalmente. Bueno, hoy Macri, viste que dijo, veo en escenario a... Vio en escenario de Balotage con Millet. Va a ser muy difícil un Balotage con Millet. Y le dijo, sí, sí. Lo fundamental es que el kirchnerismo quede tercero. Claro. No. Muchachos. Hoy nos volvimos a ilusionar. Eso sí que sería mejor para el país. ¿Cómo está? Espérate, espérate. Hay tantos elementos en la realidad argentina. Hay que convocarlo al embajador, que yo no sabía que estaba en Quilmes. Bueno, pero aparte agrego algo. El embajador está por tomar una decisión. ¡Mamita! Pero no lo imaginaba con Mayra Mendoza ahí en Quilmes, digamos. Embajador, embajador, Scioli. ¿Cuándo trabaja el embajador? ¿Qué onda? A interiorizarme sobre su plan contra la inseguridad. Es un fracaso. Es un fracaso. Como el suyo. Muy bueno el plan. ¿Qué plan? El plan que está generando Mayra Mendoza. Entonces, esta gente, le roba a la gente. Hoy alguien que lo acompañó hoy en Quilmes me dijo, es seguro que va a ser candidato, ahora hay que ver si va a ser el único candidato. Mira. Mira. Yo pregunté, ¿con masa? Claro. Y esta persona me dijo, va a ser la batalla final. ¡Opa! 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 ¿Cómo está? Sí, la batalla final. Aparte, ayer alguien me recordaba. Con masa ya conocemos los resultados. Claro. Y como Macri, pero peor. Y con usted también. Como Macri, pero peor. Como lo limón. Ahora, Daniel, escúchame. ¿Cómo fue esa noche? A Pichichi todavía no lo vieron fracasar. Como gobernador, claro. Como gobernador, sí, pero como presidente, no. Claro, claro. Deme la oportunidad. Daniel, ¿cómo fue esa noche en que llegó Masa a su casa, cuando usted estaba cortando la carne? Claro, claro. Para decirle que se vayan de aquel momento del kirchnerismo y usted le dijo que no. Usted estaba haciendo un asadito, ¿no? Ah, exactamente. Y me mostró un spot que había armado Zabaglio, que decía, se vienen, se vienen Daniel y Sergio. Opa. Esa era la onda. Claro. Y le depila. Y usted, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Estaba... No, estaba con llamados, trabajando, gestionando. A mí me dice que estaba haciendo el asadito. Sí, sí, claro. También. ¿Y? En esa época podíamos comer asadito. Ajá. Pero yo le dije a Sergio ni en pedo. Ajá. Imagínate las carpetas, cómo van a... Pero lo había hecho creer que sí, usted fue medio... Claro, usted lo hizo entrar, después se corrió, se corrió. Ahí nació. Fue zigzagueante. Claro. Hasta último momento. Claro, usted es zigzagueante también. Hasta último momento. Claro. Es un... Ay, qué veleta. Pero vos te imaginás lo que hubiese sido en ese momento, me tenía que ir en helicóptero de la provincia, ¿no? Porque desembarcaba toda la cámpora y me hacía mierda todo, recorde de inseguridad. Bueno. Muy difícil. Bueno, ¿cómo se estuvo mejor desde ese punto de vista? Estuvo más problemas. Bueno, pero un vicepresidente, ¿qué hace? ¿Qué hace un vicepresidente? Bueno, usted era gobernador electo, nadie lo iba a... Como un seco de viento. Se sienta y no hace nada. Ese es un vicepresidente. ¿Cómo tenés el tupe de decir eso? Yo hice todo. Pero, perdón, el rol de un vicepresidente es ese. El de un gobernador tenés que gestionar, la gente te reclama todo el tiempo. Te reclama. Pagar sueldo. Sí, 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 claro. Espera que está mi ley está con todo. ¿Qué le pasa, diputado? ¿Qué le pasa? Mi ley dice que la reta es Körner también. Sí, sí. Kirchnerista de buenos modales. ¿En serio es lo que acaba de decir eso? ¿Pero lo reconfirma o cómo? Sí. Sí, lo ratifico. Está amigo. Sí, lo ratifico. Qué potente. Qué potente. Qué potente. Ahí estamos en la rural. Sí. Bueno, o sea, digamos... Ayer estuvo... El campo ya sabe, ya sabe. El macrismo prometió que le iba a sacar la retención y se la volvió a poner. Claro, claro. Porque no se van a poder sacar. Bueno, o sea, digamos... Digan la verdad. ¿Y por qué? ¿Qué promete? ¿Qué promete? ¿Qué promete? ¿Qué promete? No pueden financiar los planes sociales y se la sabe. Bueno, o sea, digamos, reglas más claras. Miren quién está detrás de él. Sí, sí, sí. El jefe. Sí, sí. Ah, su hermana. ¿Fue con usted? Y la tata. Y ella escucha atentamente lo que usted dice. Está el comando de campaña ahí. Sí. Está el comando de campaña. Faltan los perros. Venga cuidado con la... ¿Sabés lo que pasa? Yo puedo mostrar a mis asesores. Otros no. Ayer estuvo con los productores de Federación Agraria. Una de Calo, una de Arena. Claro, claro. No son muy... Su hermana va a ser como una Evita suya. Va a ser como una Evita. Mirá que bueno. O sea, digamos, por favor no la compares con ese personaje. Con ese personaje, mirá. Epa. Es un personaje relevante. ¿Cómo la ve? ¿Sería como... ¿Qué estilo? Juliana, Karina, Ravolini, Fabiola, Jackie Kennedy. Sería algo distinto, disruptivo. Sí. O sea, digamos... Disruptivo. Sí, sí. Pero con presencia en la gestión. Claro. Iría con usted a los viajes al exterior. Claro, claro. ¿O asesoramiento permanente? Sí. ¿Cuál es el...? ¿Por qué están hurgando tanto ahí? ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene una primera dama? Queremos saber si ella va a ser... Tiene miedo de que no va a haber pauta para ustedes. No, no pasa por eso. Nadie está hablando. No nos calienta eso. O sea, digamos... No sé por qué están hurgando tanto ahí. Para saber cuál va a ser su primera dama o va a andar con el mastín. Claro, claro. O sea, digamos, mis mastines que son mis guardianes. Claro. Ah, no va a tener... En vez de custodia usted va a ir con los mastines. Bueno, pero imagínese... Ahorramos custodia. Yendo a una cumbre presidencial con los cinco mastines no da. O sea, no lo van a dejar entrar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene valor? Porque hay otros perros custodiando por protocolo... Los mastines los patean zurdos. Cuando empieza a ladrar un mandatario me dice... Con este no hay que hacer acuerdos comerciales. Ah, mirá. Mirá. Qué fuerte. Tiene el zurdo alert. 3.97 el dólar Blue hoy. ¿Qué le podríamos preguntar a... No, bueno, o sea, digamos... ¿Todo para arriba? Está barato. Está barato. Sí, sí. A 3 pesos de los 400. Y que va a seguir así. Si hubiera unos financieros. Masa se está por subir al avión para reunirse con el fondo. Ojalá se suba... Segunda reunión en 15 días. Al buque. Se toma el buque. Porque ya demasiado el daño que está causando. De momento. Eso es verdad. Eso es verdad. Ministro, lo que dice Mireia es verdad. Usted es un factor de daño. No, el peluca lo dice para las cámaras después. ¿Peluca? Después nos abrazamos. Es a mí. Todo bien. Es a mí. Parece que se confundió Javier con el nivel de retenciones en el discurso en la Rural. Y, pues, por ejemplo, sí. Javier, ¿en qué estaba pensando que dijo mal el nivel de retenciones? No sé en qué nivel está. Sí se notó. Que no sabía. Qué desconocimiento del tema elemental. En 20, 30 las eliminó. Sí. No se puede eliminar. No se puede conocerlo ese tema. Bueno, no sé cuánto está. En lo que está es alto. ¿Y cómo va a suplantar esa plata? ¿Y cómo va a bajar el dólar? O sea, digamos, ustedes tienen una cabeza zurda porque piensan, le sacamos al que más tiene para repartir. Pero no. No saben cómo se genera la riqueza. Le estamos preguntando cómo va a hacer. Ustedes nunca pagaron sueldos, ¿eh? No, no. Igual fueron solo dos décimas, que deben ser millones de dólares. Por supuesto. Solo dos décimas. Pero se equivocó. Dos décimas. Se equivocó. Dos décimas. Bueno, un momento. Vamos a saludar a todos los oyentes. Dale, sí. Todas mierdas que Ines ya hacen. Hasta no los insumos. Son nuestros seguidores. Gonzaloca, que nos escribe desde Brasil. Acá los mandan. Zurda. Mónica Yafino, Willy Banana, Pablo Torrico, Patriz Sánchez, Ana Ushua, Oskillenger, Mauricio Marín, Eduardo Oscar, Carmius, María Inés, Sandra O. Y me estoy morfando uno más. Pompeyo. Pompeyo. A todos un abrazo enorme. Alguno le habrá incumplido, pero bueno. Y bueno, no importa. ¿Algún mensaje específico que quieras destacar, Nacho? Mario Ricciardi. Ahí está. Bueno. Ricciardi es de mi confianza. Totalmente. Varias cosas y personajes que están faltando. Primero, Carrió estuvo durísima con Macri hoy, doctora. ¿Cómo estuvo? Dijo, ¿qué quieren? Que violen la ley. Se está pareciendo mucho a Cristina Carmar. Qué duro, qué duro. Esa es mi observación. Qué duro. Y en 2021, ¿por qué no aplicaron esta ley? Si también hubo elecciones. Bueno, echa la ley, echa la trampa, Cristina. No, vos sabés. Ah, Lili. Lili. ¿Y en 2019? Pero Horacio está actuando. Claro. Mauricio se bajó. Ahora no vale desde la tribuna. Yo le recuerdo a usted rechazando a Lustó diciendo quiero honestidad. Claro, claro. Dijo eso. Sí. ¿Cuánto le dije eso? Cambia todo, cambia, Lili. Por ahí me arrepentí. Claro, bueno, nada. Bueno. ¿Cómo la logra convencer la reta? De Horacio también dije, en un momento dije, donde vean un rulo gote, donde vean una pelada, no. Claro, claro. ¿Y qué le pasó? ¿Qué chocolate le lleva a Capillán? Así que ahora están los dos juntos y bajo mi ala. Claro. Y no puede armar algún... Porque yo soy el bidón de Agua Bendita Moral que lo purifica. No puede armar un miti. Tiene mucha contradicción, Lilita, de verdad. El bidón de Agua Bendita Moral. Somos pecadores, los seres humanos somos pecadores, todos tenemos contradicción. El bidón de Agua Bendita Moral. ¿Y cómo reparte el Agua Bendita? ¿Con qué criterios? Ese bidón, digamos. ¿De cuántos litros es el bidón? Ah, chiquitos. Sí. De un litro. Un bidoncito. ¿La carterita la tiene preparada? Claro, claro. No, yo esta vez no me voy a ir. ¿Qué momento de carterita es? No me voy a ir. Hay otros que están pensando en irse. ¿Quién? ¿Quién tiene la carterita preparada? Hay uno que se fue definitivamente, que es Mauricio. ¿Cómo que se fue? No, se bajó la candidatura. Bueno, renunció. Renunciar es renunciar. Bueno, bueno. Bueno. Ahora no vale. Bueno. Es como Crestena, que cada tanto tuitea. Claro. Bueno. Ahora no vale. ¿Y usted va a seguir su postulación o también se va a...? Claro, claro. Me gustó candidata, claro. La coalición cívica tiene su candidata. Es usted. ¿Y jura? ¿Pone las manos en el fuego porque no se baja? Claro, claro. Tampoco tanto. Pero sí. Voy a presentar. ¿Usted ahora, Horacio, cómo lo ve, Horacio Rodríguez? La única honesta que se va a presentar. Porque el resto yo los adoro, pero todos tienen manchas. ¡Uh! Claro. Los adoro. Claro, los adoro. Pero nadie puede decir cómo se financia. Claro, claro. ¿Está? ¿Me siguen? Muy bien. Ahora, Lilito, usted coincidirá conmigo. Y lo digo por el primo, ¿eh? Lo digo por el primo. Claro, no lo quiera, Jorge. A la gente no le importa tanto todo este tema de las candidaturas, sino la inflación, por ejemplo. Mire, acaba de salir el INDEC, el índice de servicios públicos. Claro. El transporte en el último año, o sea, marzo, marzo, 62% aumentó. Mírate, mírate. Y va a seguir aumentando, porque usted sabe que el boleto se sube todos los meses ahora. La inflación del 110, lo del 100, el 62%, entonces, ¿por qué no pueden hablar de las cuestiones que le preocupan a la gente? Está como en otro planeta. Toda la dirigencia, ¿no? Toda la dirigencia. Le están haciendo un gran homenaje a mi padre político, yo lo adoraba, pero también nos peleamos, Raúl Ricardo. La gente le tiene miedo cuando usted dice que los adora. ¿Y con esta inflación, chico? No sé. ¿Ultimo año de mandato y con esta inflación? No sea tremendista, Lilita. Pero vos me estás diciendo que todo va aumentando. Claro. Vos sos la tremendista. No, yo describo lo que pasa. Si no, decime, ¿tenés un plan económico? Y no soy economista, yo para hacer un plan económico. Bueno, entonces estaba hablando al pedo en la radio. Ni política, pero ustedes sí, Lilita. Todo me ataca. Esta es carnerista. ¡No! Soy periodista, Lilita. Quiero saber cuáles son las propuestas económicas de los distintos partidos. ¿Qué lugar quiere ocupar en un gobierno de Juntos por el Cambio, Lilita? ¿Qué lugar quiere ocupar en un gobierno de Larreta? Por ejemplo, quiere ser la procuradora del Tesoro, quiere ser ministra de Justicia. ¿Jefa de Gabinete podría ser o no? No, no. A ella quiere la justicia, me parece. Directora técnica moral. ¡Ah! Un nuevo cargo. Un nuevo cargo, me encantó. Directora técnica moral. Es muy bueno, de T. Moral. ¿Quiere manejar la justicia usted? La Pepe Guardiola de la Moral. Sí, claro, claro, muy buena, muy buena, muy buena. Podría ser, ¿no? Ella se sentiría cómoda ahí. ¿Y vos qué cargo querés, Cristian, si te dan tu cargo? ¿Cuál es tu cargo ideal? Cristian, no me crucen con ese corrupto. ¡No! Pregúntenle por el desastre independiente. Esta primera pregunta. Se lo ve un poco escondido con lo independiente. Usted ahí fue un motor clave de eso, ¿eh? No digamos nada. ¡Epa, epa, epa, epa! Escuchame. ¿Qué? Es titánico ese, ¿eh? Ahora hay que poner todas las fichas con Grindetti, ¿no? ¡Mamita! Y si no, volvemos allá, ¿no? Usted tiene que llamar a elecciones. Claro, claro. No, está llamando barra de la nube. Claro. ¿Usted qué cargo quiere tener, Cristian? No puede entrar al club. Claro, claro. Por lo menos Grindetti es contador de profesión. Se supone que va a poner en orden las cuentas, ¿o no? Y, en teoría, tendría que armar algo, ¿no? Claro. Una colecta entre los... Dijo Doma, me fui y la plata tendría que llegar. Claro, que no llegó. ¿Y quién debía la guita? ¿Quién le prometió la plata? ¿Quién le prometió? No dijo, ¿viste? No dice, borró. ¿Qué cosa vio y no le gustó? Claro, claro. Seguro el Emir de Catar. ¡Oh! ¿Está? Claro, claro. Amigo de Mauricio. Claro, ahí venía. Seguro. Ah, ¿sabés de la interna de Avellaneda también, mi hijita? No te metás. Siempre la pudre. Claro, claro. Qué cosa. Qué tóxica, qué. Ah, tóxica. Tóxica. Qué tremenda, ¿eh? Qué tóxica. Qué tóxica también, ¿eh? Claro, claro. Pero ahí hay una situación poco clara suya también. Claro. Después de esto de la reta, ¿cómo quedó también usted también, no? ¿Por qué? Y bueno. ¿Y qué va de ciudad? Claro. Te voy a hacer que no se sume un candidato más a la provincia. A la ciudad. ¿A la ciudad? ¿Sí? ¿Quién, usted? ¿Qué traslada a la Pelopincho? ¿Usted? No, la Pelopincho está en Matadero, pero bueno, él... Ahí está, que tiene razón. Sí, sí, él vive en Matadero. Vive en Matadero. Igual ya... Dos aguas. Claro, claro, como todos, prácticamente. Ya no está para Pelopincho. Ve que empezó a refrescar ahora. Ahora, ¿en la ciudad es Pelopincho o Yakutsi? Guarda, guarda, que no me muda la ciudad. Mira. Sí, la ciudad está en Matadero. A ver, Mabel, ¿qué opinás vos de esto? Ay, no, me imagino, es muy peronista. Claro. ¿Y qué opinás de todo lo que está pasando, Mabel? Claro, claro, con Mac Rodríguez Larreta, sí. Radio Rivadavia, radio ensobrada por Larreta. ¡No! Mabel. Ay, Mabel. ¿Dónde estás con el megáfono hoy? Estás escuchando como estamos criticando, sí. Mamita, mamita. Mabel siempre se para con el megáfono. Sí, con todo. Y la cacerola de teflón nuevita. Totalmente. Estamos apoyando a Viviana Canosa y a Laura Di Marco. Mirá, Mabel está siempre, ¿viste? Alerta. Totalmente, sí. Está su alcuna de verdad. Sí. Pero escúcheme, Mabel, usted que está con Patricia Burri, ¿con quién está? Patricia Full. Ah, ah. Patricia Full. La Reta Masa. Opa. Opa. No hay definiciones, está tirando. A fondo, Mabel. No, no, eso es para cuando le inviten a... Hace tiempo que no va a un programa de televisión, Mabel, porque estuvo, viste que estuvo en algunos programas. Sí, son las Mabeles unidas. Epa. Hay que invitarlas. Claro, claro, sí. No podemos desconocer nuestro electorado maduro. Muy bien, muy bien. Cristian, es... Nosotros estamos desconociendo nuestro electorado maduro y nos estamos acercando a maduro. No, qué duro. No es así. Qué duro. Bueno, la cosa es quedar bien con todo. Claro, claro. ¿Usted vino, Cristian, ahora para robarle el chiste a Carlos o le va a ceder lugar a Carlos porque es la hora, vio, del chiste? Yo voy a presentar una tesis sobre la inviabilidad de los pelados. Ah, amigo, qué tesis. Hay que tener cuidado con los pelados. Claro, claro. Qué tremenda la tesis. Ya tuvimos varios pelados en nuestra historia, lo digo como peronistas, que quisieron copar el movimiento. A ver. Empezando por Domingo Cavallo, que se creía el padre del modelo y el dueño de todo. Este es el timeline de los pelados. Pero vos lo apoyabas, vos lo apoyabas, así que... Bueno, en el uno a uno todos disfrutábamos en eso. Dale, dale, sí. Vos también la disfrutaste. No, yo lo criticaba. Tenía la radio, programa de cable. Vos lo apoyabas. Entraba toda en dólares en eso. Vos lo apoyabas, dale, dale. No seamos hipócritas. No, no. Yo lo criticaba como... Pero no eran dólar billete. Después terminamos con los patacones. Pero lo transformaba automáticamente. Pero, pero, él negaba la conducción de Carlos Saúl. Claro, claro. Bueno, ese es el problema que tiene el pelado. Los pelados son como los petizos. Tienen complejos de inferioridad. De golpe quieren copa a todos. No, señor. Hay que frenarlo a tiempo. Mirá. Por eso, tenemos que frenar al pelado Larreta y al pelado Pañe, que se cree dueño de la radio. Escuchamos. Pero, pero, ¿es el tema frene los pelados? ¿De dónde? Frenemos al pelado. Cristian, pero el espacio, el chiste, es de Carlos Pañe. Lo lamento. Hoy le clausuré la puerta y no puede entrar. ¿Se la trabó? ¿Se la trabó el lado de adentro? Se la trabó. Ahí está, mirá. Muy bien. Ahí estamos, con un clavo. No puede entrar. Pero déjalo entrar a Carlos. No puede entrar. ¿Y? No puedo creer. A ver. Y entonces... Lo lamento. Este es el momento de Cristian. ¿Va avanzar usted con el chiste? Tremendo. Qué tremendo que acabamos de ver. Por lo menos haga un chiste glamoroso. Sí, sí. Qué duro. O no. Mirá, Julio me dice, un ciudadano llega a una oficina, publica, publica, pase un trámite. Publica, pase un trámite. Bien. Con acento, cuidado. Todos, en los dos casos, sí. Con tilde, sí, sí. Sí. El empleado que lo atiende le solicita nombre y apellido. Sí. Dice, Pedro Caca Astellano. No. Señor, ¿usted tarta? Pregunta el empleado. No, yo no. El tarta era mi viejo, pero el funcionario del registro civil que lo anotó, un hijo de Remil. No. No. Temendo, temendo. Temendo. Romina dice, un anciano de 80 años le pide al dotó que le dé un cuarto de Viagra. Sí. No. El médico le dice, con un cuarto no se le para lo suficiente como para tener relaciones. Sí, sí. Ajá. Entonces el viejito dice, ¿qué relaciones? Lo necesito para no miarme los zapatos. No. Pobrecito. Es un poco cruel ese chiste. Es un poco cruel que está. Elija uno mejor para terminar, por favor, sí. Esperá. Se ve que estás un poco enojada. Totalmente. Se nota muy. Levante un poco, levante. Sí, para que le mando saludos. Mal, por supuesto, siempre. Leandro dice, hola, Cristian, ¿le podrás mandar saludos a mi tío Aquiles Meo, gracias? Y va Aquiles y empieza así. Cuidado, cuidado. Dar el abrazo para todos. Sí. Gabriel de Paraná también, saludo. Nos manda saludos. Sí, bien. Sí. Saludos para todos. ¿Quién más? Beatriz Mazzarini también. Pedro Vito, Pedroso Vitor Hugo. Mirá. Quiero mandarle un saludo a Alex Cremento. No. Usted también cae como Carlos. Tanto que se queja de Carlos y termina cayendo. No, no tiene razón. Lo leo así de guanque. No, pero tiene que editar. Primero hay que... Claro. Epa, epa, claro. Usted habla al revés, al berre habla. Ahí está. Mirá. A ver. Cristian. Sí. Tengo una esquina en Garín. Sí. Con una pelopincho en cada vereda para vos. Mirá, mirá. Mañana te mando la foto. Qué bueno. Mirá, una esquina... En Garín. Con una pelopincha. Con dos pelopinchos. Justo que baja la temperatura. Qué lindo. Sí. A ver, Casimiro. Sí. Lo manda desde Villa Yardino. Bien. Qué lindo Villa Yardino. Dice... Buenas tardes para todos. Siempre geniales todos los pasos en Río Adán. Qué bueno. Muchas gracias. Nos sacan más de una sonrisa. Sí, qué bueno. A pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Muy bien. Muy bueno. Qué lindo. Y cómo baja la línea, ¿no? Con los mensajes, con todo. A ver, Jaimito. Sí. Si en un árbol hay cinco pájaros y le disparo a dos, ¿cuántos pájaros quedan? Sí. No queda ninguno, señorita, porque con el ruido de los disparos se van todos. Claro. Bueno. Ah, no es la respuesta que esperaba, Jaimito, pero me gusta como pensaba. Bien. A ver, señorita, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Van dos mujeres por la calle comiendo helado? No. ¿Una lo muerde? No, no, no. La otra lo lame. No. ¿Cuál es la que está casada? No sé, Jaimito, ¿la que lo lame? No, señorita, la que lleva el anillo, pero me gusta como piense. No.